hola nuevamente bienvenidos a mi canal antes de empezar con el vídeo les dejo con mi intro bueno muchas gracias por estar de nuevo mirando mi canal mi vídeo si todavía no viste por favor suscribirte pero déjenme contarles que estuve un poco alejada de youtube ya que el año pasado ingresé a estudiar una carrera en la universidad así que por eso estoy un poquito apartada de el canal de youtube no estoy haciendo muchos vídeos pero quédese tranquilo que ya volví así que empezamos hoy con un vídeo bueno hoy volví porque tenía ganas de sacar mi ropa que tenía de hace mucho tiempo en el ropero y quería mostrarles y quería probar también para ver si me sigue quedando así que voy a estar mostrando cuatro vestidos y voy a ir mostrando uno por uno para que ustedes vean y después me los voy a ir probando bueno acá tengo el vestido número uno que les voy a mostrar este vestido tengo aproximadamente hace dos años me lo compré cuando me fui a la fiesta al festival del pomelo que se hace acá en formosa pero bueno me compré ahí y voy a probarme para ver si me sigue quedando y y y El vestido número 2 Es este, es un rosadito No sé si se logra ver ahí con el brillo El sol Que tiene algunos destellitos De brillos, es un vestido De noche para salir O de día también, por qué no Este es uno de los vestidos más nuevos Que tengo, pero Así como lo compré, no lo usé nunca Así que voy a ver si me queda Bueno, el tercer vestido es este Es un vestido de verano Ya que me lo compré a principios de este año En enero, acá hace mucho calor en enero Y es una tela Muy muy fresca También no lo usé Lo compré y lo dejé colgado En el perchero, no lo usé Así que voy a ver si me sigue quedando ¡Suscríbete al canal! Bueno, este, el cuarto vestido Es un vestido negro Bien elegante Este sí es de alta costura Lo tengo Este tiene una historia muy muy larga Porque lo tengo desde que yo tenía Tenía 20 años Así que No me quiero delatar Pero tenía hace mucho tiempo Y creo Quiero imaginar Que todavía me queda Es espalda afuera Así que vamos a cruzar los dedos ¡Suscríbete al canal! Qué fuerte que me quedaron todos los vestidos Bueno, qué tal les pareció este video Déjenme sus comentarios por favor Si es la primera vez que viste este video Y todavía no te suscribiste Por favor, suscríbete Compartan con sus amigos Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales Ya saben que también hago buen contenido En Only y en Cafe City ¡Suscríbete al canal!